Tuviera ese puntito de fe que hace falta para poder tener el este Así que, hay enemigos por aquí, enemigos in front Si, esta gente Por cierto, aquí no he estado, eh Pica Vale, ahora que Que Mierda, Draclore, joder Uy, que me hace el pasito ese Ese pasito, chico Le hecha la cabeza, headshot, tío Hola, amigos, que tal, como estáis, Draclore al habla Bienvenidos a Draclore in game y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dark Souls 3 Reverencia para vosotros ahí, muchachos, porque sois los campeones Claro que sí, joder, lo siento, lo siento lo del último capítulo Os juro, os juro por mi vida que Que inicié la grabación y la cámara funcionaba correctamente Y luego cuando terminé el vídeo vi que se había grabado como el ojal Como el ojal No sé qué cojones me está pasando con la webcam Combinado con el Shadowplay Estoy ahora grabando con el Action Con el Mirage Action Sé que me funciona bien con la cámara, los vídeos pesan un poco más, pero bueno La calidad de sonido, la calidad de sonido es más buena Aunque pesen más los vídeos No pasa nada, prefiero por lo menos que se vea mi cara, joder, que ya son muchos capítulos sin verme Y la verdad es que tenía muchas ganas de que pudierais verme otra vez el Geto, ¿vale? Porque básicamente es lo que me interesa, ¿no? Conseguimos un carbón de farro, o algo así, el último capítulo Y vamos a dárselo a este hombre Dar carbón Dar carbón de farro Este carbón es de la Legión de los No Muertos Vale Un premio Vale Ahora voy a usar estos músculos Imbuir armas Vale, hemos subido un poquito Hacemos muchas opciones Aparecen muchas opciones ahora Perfecto Perfecto De lujísimo No tengo esto, ¿no? No, no tengo nada ¿Reforzar arma? ¿Puedo reforzarla aún? No, son seis Me faltan cuatro El arco No, el arco de momento nada Vale, vámonos 5.000 Vale, me voy a subir de nivel Un puntito ahí Todo guapo Vamos Venga Destreza Venga Venga Vámonos Bueno Cogimos la parte de Del agua Me encontré con un Caballero negro Vale Con un caballero negro Ahora toca Darle caña por la otra parte Por la parte izquierda Toca darle caña Por la parte izquierda Por cierto Creo que he entrado Desconectado, tío Sin darme He ido tan rápido Que he entrado Desconectado Bueno, no pasa nada Un capítulo offline No será el primero Seguramente Tranquilitos Vale El tema es El tema es Que Tú vas a morir Grande Que me he quedado sin mi estamina, tío Venga Vale Vamos para allá Que pasa Algo te ha dado en la espalda Muy bien Bonita sincronización Lleváis Vale Agregitos Cuidado, eh Cuidado Vale Ahí delante hay un objeto Vamos a Vamos a coger aquí Objetos Hostia, ese cangrejo, tío Ese cangrejito Atento, eh Que como te vea Uy, uy, uy Que se mueve, tío Uh Mira, mira, mira Ahí viene 32 de daño, tío Vale A ver Tú ¿Qué haces? Mucho daño o poco? Pero como le hago Se daño, tío Irrisorio Los huevos Te los he visto, los huevos Mierda Te he visto los huevos Campeón Puede Joder, tío Os juro que Veo los huevos Y diría que los huevos Nah A ver Gua, tío ¿Qué haces? Eh ¿En serio, tío? ¿En serio te piras? Venga Flor verde Voy a ir poca de vida, eh Oh, 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 oh Oh Tomo de piramantico Oh Oh Tomo de piramantico El gran pantano Esto me va a gustar, chicos Espera, por ahí no Marita sea A ver Hostia Se sumerge Y Reaparece en algún otro sitio O O qué O qué Bueno, ahí delante hay otro objeto Pero no sé si ir, tío No sé si ir Tarde si voy poco a poco Igual no me escucha ese ahí delante ¿Sabes? Mira bien Draglor Por todos los lados Es un emblema de hierba De lujo Me piro No, no Puedo enfrentarme a él así A ver Voy por aquí Piromancia Eh, perdón Tomo de piromancias, chicos Tomo de piromancias A ver Ahí delante de otro objeto Más hombres de estos Hop Vale Menuda party ahí abajo Por cierto ¿Qué coño haces? Willy, tío Arde Venga Así vaciamos un poco inventario La fiesta de los hongos Fragmento y teneta Bien Ahí hay otro Cuidado Tú, ven Vale Vale Otro ahí Es que Como llevan las ramas, tío Es como que se camuflan ¿Sabes? Esquema Escudo, dragones, gemelos Escudo familiar también, por cierto Ahí viene El flipper Mierda Vale Bueno, ahora Hacemos más protección contra el daño Estoy arriesgando muchísimo, tío Estoy arriesgando muchísimo Pero es que hay que ir coger eso Motherfuckers La muerte más tonta del mundo Por imbécil Daglo Tú te pones sigiloso Pero claro, si te ven llegar Pues A ver Voy a irme directo A la izquierda ¿Vale? Diría que hay algunos objetos Que aún faltan por ver Ahora veremos los objetos Que me han dado Y todo el rollo ¿Vale? Voy a intentar A ver si no me tocan Venga ¿Qué haces? ¿Qué haces? Va a ser un riesgo Si vengo por aquí Estos yo creo que pasan de mí ¿No? Esta gentuza Joder Me ha ido hongo, tío De los demonios Joder Té, tía Un poquito de combustión Ahí, guapa Muy bien Tranquilo Tranquilo Muere Perfecto A ver Aquí hay uno Voy a matar A este ¡Hop! Vale Por si acaso Voy a liquidar a estos de aquí Vale, este no he visto Aquellos no me han visto Pim, pam, pim, pam Vengo por aquí Muere Muere Perfecto Dame mis almas Oh, perdón Gracias por ponerte, tío Porque te habías salido Del marco Cuidado, eh Grande Asómate, asómate Asómate Y la chabelita Esta sea, tío Qué grande, tío A Melee Con el arco a Melee Eso más útil del mundo Estoy escuchando a alguien No sé quién es Me está poniendo muy nervioso Eres tú Ser extraño No te escondas Cuidado, un perrete Vale Vale Cuidado Vale Vale, vale Estamos todos ya Estamos todos Y todo esto por un alma Por una maldita alma debilitada, tío Se puede ser más rancio In the world A ver, yo diría que aquí Ya no me he dejado nada, eh Qué es esto Cuidado A ver No me viene a ir por el trozo Y esto Hostia Me meto aquí, tío O O me espero A ver, un segundo Un segundo Aquí dentro Se está montando una fiesta De zombies De estos Del copón Eh, eh Aquí hay una Una hendidura Buah, la tío Lo que hay ahí Hola ¿Quién me da? ¿Qué haces, imbécil? Eres duro, eh Quítate de ahí Vago Que es más vago que la hostia Bastón de hereje ¿Ves qué bien? Cuídate un poquito Vale Venga Si sume ahí Más enemigos Va, tú primero Muy bien, Draclor Perdona ¿Te he despertado de tu siesta? No, pues me parece Mucho Ruido Pero pocas nueces Buah, objetitos Buah Eh, eh, eh Esto me huele a Aquí a Al lugar secreto ¿No? A ver si Llego desde aquí Che No te pides No te pides Pues nada Pues pírate Hay dos, tío Hay dos A ver Ahí hay objetos Dos Cuidado Falso Falso, tío Qué falsedad Menuda falsedad Más descontrolada Escucho un dragoncito Sí, ahí está Este me va a llevar Por la calle de amargura Cuidado Lo sabía Menos mal Déjame el cristal Gracias Yo de verdad, tío Estos sonidos Me están poniendo unos nervios Pero abismales Hola ¿Dónde estoy? Los guerreros descansan más adelante Me alegro Yo no Yo no tengo tiempo Para descansar Eh, perdón, perdón ¿Qué hay ahí? ¿Puedo hacer una puerta? Voy a subir arriba Yo escucho Joder Madre mía Pues no No tiene vida ni nada No puedo seguir jugando así Con la muerte Y bien Hop Anillo de sacrificio Gracias Vale Perfecto Hop A ver Por aquí no hay nada más ¿No? ¿Diría? Eh Espera, espera, espera Espera ¿Cómo llego allí? A ver ¿Cómo llego allí? ¿Dónde está ese hombre? ¿Por aquí? Sí, por aquí Ahí está Mierda, tío Guau 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 Tío Qué susto, tío Capuche hechicero Túnica hechicero Guante hechicero Pantalones Qué susto Han ido el sabio Reduce el tiempo lanzamiento De un cojuro Guay Vale Ya es donde estoy Sí Esto es Sí Pero cuidado, eh Flor verde Vale Vale, ahí está la subida Tengo que volver allí ¿Qué pasa? Mierda, me he visto aquel, tío ¿Y vendrá? ¿Vendrá el motherfucker? No, ahora vendrá Bueno, voy a seguir Por donde iba A ver esto de por aquí Igual viene, eh O sea, que aquí la gente Está muy loca Me meto agujerito, tío Qué susto Qué susto Me ha dado el agujerito Ahí está Qué cabrón Es que piensan en todo, tío Van a pasar Cuidado que hay otro ahí Hechicero Hop Buah, esta mina justa Vamos Móvete Oh, frasco Gracias ¿Ya está? Hombre Ya está Venga Perfecto Creo que ya ha parado Ya ha cesado A ver ¿Esto qué es? Nada Por aquí Aquí es donde estaba Este hombre Vale Aquí no hay nada más Pim, pam, pim, pam Cuidado con el agujerito Que había un agujero aquí Estanterías por doquier Una marca aquí Egon de Karim Hostia, Egon Voy a invocarle, ¿no? Es un NPC Egon I'm Egon A ver ¿Dónde coño voy? Es que antes de ir por aquí A ver ¿Dónde me lleva esto, eh? ¿Dónde morís esto ahí, tío? ¿Qué, qué, qué? No, tío No estoy preparado ¿Pero de qué hablas? Hola, tío Hola, 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 hola ¿Pero qué me cuentas? Pero ¿Cómo me...? ¿Pero cómo juegas así conmigo? Madreta sea, tío A ver, Pilar ¿El Pilar ¿Me va a proteger? Sí Vale Mita sea, tío No sabía que había voz aquí, tío Yo aquí subiendo como Like Peter, ¿sabes? Sabio de cristal Y digo Lo malo es que está la marca aquí de este hombre Y digo Aquí Es muy raro que sea la marca de este hombre aquí Este tendrá diferentes fases Ah, qué bien Vale, es un rollo molinete Es exactamente como un molinete Vale 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 Oh, lol Leigon se ha curado toda la vida, tío Maldita cura que ha hecho Leigon, ¿sabes? Buah Le entró en el sangrado Sal, sabio de cristal Sal, sabio de cristal Daun Vamos, 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 vamos ¿Dónde estás? Ahí Sal, sabio de cristal Daun 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 Gracias, Leigon Os siento No quería invocar a nadie Para los bosses Pero no sabía que había un jefe aquí Marita sea, tío Esto me pilla por sorpresa Primer jefe Que mato a la primera Buah Bueno, el árbol también Pero el árbol tenía Ayuda de De amigos Buah, tío A ver, descansó un poquito Buah Vale, vale Yo donde Aquí Yo donde estoy aquí Porque yo me he venido aquí, ¿sabes? Y allí me he dejado atrás muchos objetitos Y no Vale, aquí no hay salida Aquí sí que hay salida Aquí sí que hay salida Esto simplemente es un Orificio Por aquí he venido Tengo muchas almas No voy a jugar con la muerte Voy a intentar no jugar con la muerte Primero quiero asomarme aquí A ver qué hay Quiero saber dónde estoy Mira, otro gigantón Hay otro lagarto Dos lagartos Escucho algo muy pesado Lástima Lástima Where I am Lástima Vale Vale Perfecto Bonita hostia Quita Vieja Almadura de Heraldo Mira Hostia, ¿dónde estoy, tío? Tengo que volver atrás Pero Dark Souls te atrapa, tío Te atrapa y te dice Ven Ven Sigue hacia adelante Y no puedes evitarlo Y luego pierdes todas las almas Y te cagas en todo lo que se menea Y tengo los dos lagartijos ahí Otra hoguera aquí, tío Otra hoguera No, no, no No, no, no ¿Esto qué es? Es el lateral de la oscuridad Los huevos vengo yo aquí, tío Esto es nuevo, tío No, no, no Ahí aún queda mucho por explorar allí en el otro lado Creo que no Vamos a tranquilizarnos todos un poco ¿Vale? Que estamos muy nerviosos Sobre todo yo En el próximo capítulo En el próximo capítulo Vemos que nos dan por el alma esta Del sabio de hielo este El sabio de cristal Volveré otra vez al sitio del pantano Cogeré los ítems que me he dejado ¿Vale? Por lo menos todos los que vea que me he dejado Y intentaré explorar un poco más Porque diría que se puede hacer un poquito más de historia por ahí Diría Porque hay un sitio donde no he ido Que es hacia esa hoguera Donde había los dos tipos de estos que tienen Las maderas ahí detrás ¿Sabes? Con los ojos rojos Que le ha atacado a uno con piramancias desde arriba Es escondido Pues ahí Ahí hay un objeto también O sea que ahí quedan muchas cositas por ver Y no quiero irme a la catedral de la oscuridad ahora Quiero seguir avanzando Subiremos de arriba un poquito Aún no subiremos No gradearemos la Uchigatana Pero bueno, aquí hay muchas cositas Como por ejemplo el tomo El maldito tomo Daglor ¿Esta o no? No se lo hemos dado, el tomo Este, el tomo de piromancia De Gran Pantano Y con esto nos darán Grandes piromancias O sea que antes de subir de nivel Miraremos qué piromancias nos pueden dar con esto Chicos Un placer Como siempre traer Dark Souls 3 al canal Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Y nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo a todos Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!